Amigos Gracias por la invitación y gracias por la preferencia Traemos para todos ustedes lo mejor de lo mejor Vamos a abrir con una cumbia sabrosa amigos Grabada para la marca Najera Music Autoría de un servidor se llama La Cumbia Ambera Por favor Gigantes, bebé de la costa Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera esa mujer Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera Es cumbia ambera esa mujer Es cumbia ambera Por movimiento negra Y esa cumbia ambera Delas negros, bosteños ¡Ay! Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Escombiamera, escombiamera, escombiamera esa mujer Escombiamera, 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 escombiamera esa mujer Escombiamera Sí, 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 no, 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 no Y ahora El hombre del acordeón mágico ¡Cállate, negro! ¡Y mira cómo está bailando Valente Valverde El tiburón ¡Rrrr! ¡Negra! ¡Hey! ¡Rrrr! ¡Con sabor! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Oye, qué rico! Bueno amigos Ya se cansaron Tenemos la gente bailadora por ahí Y seguimos complaciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres ¡Las mujeres, las 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 mujeres, hombre! Tenemos gente de Guerrero por aquí De la Costa Chica También gente de Oaxaca De todo México El Salvador También tenemos gente por aquí de Colombia ¡Hey! Venezuela Panamá Vamos a enviar a este tema para todos ustedes, amigas, amigos, amigas, amigos Aquí estamos en este gran aniversario Tocando para todos ustedes, saludos para todos los compañeros y hermanos de la música que nos acompañan Se llama La Pollera ¡Yomigas! Gigantes de 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 La Costa ¡Uepa! Cumbia Bolombiana ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Gosa la Mencho Ramán! Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va meneando sus amores Es la negra Soledad, la que goza mi cumbia Es la negra Saramuyo, oye caramba, con su pollera colora Por eso le digo, vente mi negra con manchar Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Ay, 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 ay Y mira como la goza Mi paisa Benito, moviéndose Ay, ay, pa' acá, ay, ay, pa' acá Muévete, muévete hombre Ay, cuando le canto a Soledad Es que estoy muy contento, porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela, lo mismo sabor a pimienta Y como está re contenta, oye caramba Con su pollera colora, por eso le digo, vente mi negra con manchar Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora, pa' allá y pa' acá, viene gozando Soledad Con su pollera colora, como sandunguea, como se mueve Soledad Con su pollera colora Y esa es la sabrosura, hombre De la corrión, guaraqueño Que rico, que rico ¡Oyelo! ¡Oy! 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 Amigos Ya se cansaron No se han cansado las mujeres Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor gosteño sigue tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres ¡Oy! Para todos ustedes, damas y caballeros Esta canción Vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Ciro Díaz Se llama ¡Si me voy! ¡Oy! Gigantes Debe de la costa ¡Oy! ¡Si señor! Y si me voy, negra Luego regreso ¡Oy! 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 Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Sí, 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 oye Rrr, rico Y esos chilacos que están bailando Y arriba la mano, mi gente, de Houston Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ahí está, si me voy complacido Mi gran amigo y colega, Ciro Díaz Y estamos mirando cómo está bailando por ahí Sabás Y mi amigo Emilio Román Junto con Doña Carmen Román Mira cómo bailan de sabroso Y seguimos tocando Mientras por ahí el maestro Jaime Mejía Le da un tumbadito Con las tumbadoras Venga Amigos Vamos a complacer con este tema Para toda la gente de Guerrero y Tierra Caliente Que es por ahí de la misma región Para la región de la Costa Chica, Costa Grande Para mi gente de Michoacán también Arcelia Guerrero Tenemos mucha gente de Guerrero por aquí De Tamaulipas De Nadellaredo, Tamaulipas por ahí Y mira cómo está bailando Miguelito Alarcón Se mueve Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, Miguel ¡Uy! Claro que sí Y continuamos amigos Vamos a ver este tema bonito Para ahorita que estamos en el tiempo de frío Recuerden que viene la Navidad Feliz Navidad para todos ustedes 2017 Se llama El Aguacero ¡Hum! ¡Hum! ¡Echale Santos! Gigantes Pepe de la Costa Y ese huevo tocando El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el agua ardiente ya queda muy poco El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está quemando Y el agua ardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Fuerza! ¡Oye nomás! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Ay! Para la costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Para mi costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Epa! ¡Oye que rico! Y así se escucha la guitarra Con el zurdo Desde el Salvador ¡Denis! ¡Muévela! Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Y nuevamente El hombre en el acordeón Sí, sí, sí ¡Ey! 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 Nada más y nueve menos El negro costeño ¡Ey! ¡Ey! Sí, 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 sí Bueno amigos Y seguimos con el ritmo sabroso Para todos ustedes ¡Ey! 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 Recuerden Aquí estamos tocando Y ustedes bailando Celebrando ese gran aniversario En esta noche 15 de diciembre 2017 Para todos ustedes Vamos a saludar Para nuestro gran ingeniero de audio Chuy Najera Para todos ustedes Amigos Vamos a ver este tema Que viene encabezando En el disco número uno Del negro y su sabor costeño Grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes Se llama Dos camisas ¡Ey! 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 ¡Echale negro! Y ese bajo no va ¡Ese bajo no va! ¡Ey! Gigantex De 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 La Cuscar Tengo dos camisas Una blanca Una negra Y me gustan mucho Me las dio mi negra Ayer me hizo la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones ¿O quieres que yo te dé También los pantalones? ¿O fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? ¿O seguro te prohibió Ponértelas tu señora? Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Y mira cómo está bailando Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero ¡Ey! ¡Honduras! Tengo dos camisas Una blanca y una negra Y me gustan mucho Me las dio mi negra Ayer le hice la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decía ¿Dónde están las camisas? ¿Por qué es que no te las pones? ¿O quieres que yo te dé También los pantalones? ¿Cómo fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? ¿O seguro te prohibió Ponértelas tu señora? Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Si, 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 si ¡Oh, salada! ¡Negra! ¡Muédete, hombre! ¡Muédete, hombre! ¡Muédete, hombre! Son mis elementos los que forman esta gran agrupación conmigo. Amigos, les presento directamente desde Colombia en Las Tumbadoras al Maestro Jaime Mejía. Sabrosito, sabrosito maestro Continuamos presentándoles Señoras y señores, también tenemos Me traje directamente de Honduras A el hombre que toca el güiro, la guacharaca de plata Él es Aníbal Mercado, mejor conocido como el Tucán Gracias, gracias, se los quiere mucho Gracias por el apoyo Sí, señores Y seguimos complaciendo para toda la gente Presentándoles a cada uno de estos grandes músicos Mis compañeros También amigos, trajimos directamente desde Honduras En el platillo y haciendo los coros altos Por ahí para todos ustedes les presento a Oscar Rubio Sí, señor ¡Huepa! Bueno amigos Él es Tona y su bajo Y por igual señoras y señores Les presento directamente desde el estado de Guerrero Desde San Miguel de Cuiciapa En las Tarolas En las Tarolas, él es un gran amigo mío Un hermanazo también Santos, Jacobo y sus Tarolas ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Bueno amigos Y ahora Les presento A un gran elemento Como ustedes ya lo están conociendo y lo conocen Lo trajimos directamente desde El Salvador ¡Y que viva El Salvador! ¡Denis! ¡El zurdo de la guitarra! Señoras y señores Y aquí un servidor con ustedes directamente Desde la costa chica oaxaqueña Tocando un poquito de acordeón Y haciendo un poquito de canto para todos ustedes Vamos a despedirnos damas y caballeros Por ahí damos las gracias a la empresa que nos invitó a tocar esta noche Y a todo nuestro público Estamos en el mes de diciembre Les deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2018 ¡Nos vamos con la cumbia San Puesana! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Ve de la costa! ¡Vaya que sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira que alegría negra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La cumbia San Puesana La que baila con ganas La cumbia San Puesana ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y esos bajos sabrosos ¡Rrrr! ¡Rrrr! Y esas tarolas santos ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ey! 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 La cubierza fue sana, la que baila con panas La cubierza fue sana, la que baila con panas ¡Ey! La cubierza fue sana Bueno amigos, ya nos vamos, muchas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Vaya! 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 Y viene! Ya llegué, ya llegué, ya llegué Ya llegué a mi pueblo querido Ya llegué, ya llegué, ya llegué Ya llegué a mi pueblo querido Me deportaron, me deportaron De los Estados Unidos Me deportaron, me deportaron De los Estados Unidos Al fin ya pude comprender Lo bonito de estar en mi tierra Al fin ya pude comprender Lo bonito de estar en mi tierra Con mis paisanos, con mis amigos Con mi familia sincera Con mis paisanos, con mis amigos Con mi familia sincera Ya llegué, ya llegué, ya llegué Ya llegué a mi pueblo querido Ya llegué, ya llegué, ya llegué Ya llegué a mi pueblo querido Me deportaron, me deportaron De los Estados Unidos Me deportaron, me deportaron De los Estados Unidos Al fin ya pude comprender Al fin ya pude comprender Lo bonito de estar en mi tierra Al fin ya pude comprender Lo bonito de estar en mi tierra Con mis paisanos, con mis amigos Con mi familia sincera Con mis paisanos, con mis amigos Con mi familia sincera Con mis amigos sincera No me queda mas que agradecer Al pais donde estuve metido Por todos los años que pase Hoy me encuentro arrepentido No me queda mas que agradecer Al pais donde estuve metido Por todos los años que pase Y hoy me siento muy arrepentido De haber estado De haber sufrido En los Estados Unidos Ahora me encuentro en mi tierra Con mis padres y mis hijos Ya no regreso Yo aquí me quedo En mi México querido Ya no regreso Yo aquí me quedo En mi México querido Comiendo frijolito, arroz con pescado Comiendo mi puchito, conejo asado Comiendo una iguana y chile verde Comiendo un caldo de catete Me deportaron Me deportaron De los Estados Unidos Me deportaron Me deportaron De los Estados Unidos ¡Adiós! Música ¡Suscríbete al canal! Mi comadre Toña quiere que la visite, que sea por las noches de beber, yo le invite Pero yo lo pienso y a veces no hayo que hacer, porque alguna mitotera se lo dirá mi mujer Mi comadre Toña quiere que la visite, que sea por las noches de beber, yo le invite Pero yo lo pienso y a veces no se que hacer, porque alguna mitotera se lo dirá mi mujer ¿Cómo le hago? Comadre ¿Cómo le hago? 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 Me meteré por delante, me meteré por detrás, por donde estará mejor Comadre ¿Cómo le hago? Comadre dígame ya, ya llevo mi botellita, nos vamos a emborrachar Y después nos revolcamos y a bailar y a bailar y después nos revolcamos y a bailar y a caderear Mi comadre Toña quiere que la visite, que sea por las noches de beber, yo le invite Pero yo lo pienso y a veces no se que hacer, porque alguna mitotera se lo dirá mi mujer Mi comadre Toña quiere que la visite, que sea por las noches de beber, yo le invite Pero yo lo pienso y a veces no se que hacer, porque alguna mitotera se lo dirá mi mujer ¿Cómo le hago? Comadre ¿Cómo le hago? Me meteré por delante, me meteré por detrás, por donde estará mejor Comadre dígame ya, ya llevo la botellita, nos vamos a emborrachar Y después nos revolcamos y a bailar y a caderear Chugucha, chugucha, chugucha Chugucha, chugucha, chugucha Chugucha, chugucha, chugucha Chugucha, 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 ch No seas caballo, no seas caballo No seas caballo, esa jaina con la que vive Tu botica te hace feliz, tu dices que vives bien Ay amigo te felicito, ese vulgareo loco Más respeto pa' su productor, Omega no me pierde No seas caballo, no seas caballo 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 Tu vives allá en Masaya, yo voy al garote Ciudad del quesillo, allá donde quiero ir Esa Mata Galpa, a echarme un café calientito Allá en mi tiri, donde tengo una chavala Si amigo, Pupunica no No seas caballo No seas caballo, no seas caballo 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 Partirregar a montonar 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 Partir, regar, amontonar 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 Acapulco, Acapulco, Acapulco En Acapulco, sus playas están bien buenas Te sientas en la arena, ve delfines y ballenas Ven Acapulco, vamos a pie de la puesta Te llevo a la quebrada y también a la roqueta Acapulco, 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 Acapulco Ven Acapulco, disfruta de sus playas Muchachas en bikini, pescadores, contarraya Ven Acapulco, disfruta la costera Vamos al mar que sí te llevo a la barra 10 Acapulco, Acapulco, Acapulco Acapulco, Acapulco Acapulco, Acapulco Ven Acapulco, te sientas en la hamaca Disfruta los marijos, un coquito, una chamaca Acapulco, Acapulco, Acapulco Ven Acapulco, disfruta de sus yates Disfruta la condesa y también la tirolesa Acapulco, Acapulco, Acapulco Ven Acapulco, disfruta de la vida Ven el fin de semana y te trae a tu mamá Ven Acapulco, te espero chiquitita Y nos vamos a bañar a la playa más agüita Acapulco, Acapulco 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 Amanece crudo Amanece crudo Amanece crudo y no quiero trabajar Tengo mucha hueva Tengo mucha hueva Tengo mucha hueva Y no quiero levantar Tengo mucha hueva Tengo mucha hueva Tengo mucha hueva Y no quiero levantar Amanece crudo Amanece crudo Amanece crudo y no quiero trabajar Amanece crudo Amanece crudo Amanece crudo y no quiero trabajar Bebe toda la noche Hasta choqué mi coche, me fui con una vieja y en el andro me dejó Se fue con otro vato, ahí me quedé otro rato Y así seguí bebiendo, bebiendo y amaneciendo Amanecí crudo, amanecí crudo, amanecí crudo y no quiero trabajar Amanecí crudo, amanecí crudo, amanecí crudo y no quiero trabajar Me duele la cabeza, yo quiero una cerveza Amanecí crudito, se me antoja un caldito Que esté bien picocito y que sea de chivito Amanecí crudo, amanecí crudo, amanecí crudo y no quiero trabajar Amanecí crudo, amanecí crudo, amanecí crudo y no quiero trabajar No quiero levantarme, ahorita estoy en cama Le digo a mi hermana que me traiga una caguama Bebí toda la noche, hasta choqué mi coche Y así seguí bebiendo, bebiendo y amaneciendo Amanecí crudo, amanecí crudo, amanecí crudo y no quiero trabajar Amanecí crudo, amanecí crudo y no quiero trabajar Amarren las perras que los perros andan sueltos y se va a llenar el mundo de perritos La pobre gata del viejo don Roberto salió a la calle lleno de gatitos Amarren las perras que los perros andan sueltos y se va a llenar el mundo de perritos La pobre gata del viejo don Roberto salió a la calle lleno de gatitos Amarren las pollas que los pollos andan sueltos y se va a llenar este mundo de pollitos Porque el gallo de la negra soledad salió a la calle y es muy avispadito Amarren las pollas que los pollos andan sueltos y se va a llenar el mundo de pollitos Porque el gallo de la negra soledad salió a la calle y es muy avispadito Amarren las perras, amarren las perras, amarren las perras que los perros andan sueltos Amarren las perras, amarren las perras, amarren las perras que los perros andan sueltos Amarren las cabras que los chivos andan sueltos Dice Maruca que tengan cuidadito Porque las cabras y los chivos revueltos Pueden tener este mundo de cabritos Amarren las cabras y los chivos andan sueltos Dice Maruca que tengan cuidadito Porque las cabras y los chivos revueltos Pueden tener este mundo de cabritos Amarren las perras, amarren las perras Amarren las perras que los perros andan sueltos Amarren las perras, amarren las perras Amarren las perras que los perros andan sueltos Amarren las perras, amarren las perras Amarren las perras que los perros andan sueltos Amarren las perras, amarren las perras Amarren las perras que los perros andan sueltos Amarre las perras, amarre las perras, que los perros andan sueltos Amarre las perras, amarre las perras, amarre las perras Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás, te vas pa' atrás, te vas pa' atrás, te vas pa' atrás De reculada, sí, sí, de reculada, sí, sí, de reculada Sí, sí, de reculada, sí, sí, de reculada, ja, ja De reculada, ja, ja, de reculada, ja, ja Vamos a bailar, todos para atrás, todos para atrás Vamos a bailar, vamos a bailar, todos para atrás Todos para atrás, vamos a bailar Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás Te vas pa' atrás, te vas pa' atrás 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 De reculada Si, si, de reculada Si, si, de reculada Si, si, de reculada Si, si, de reculada De reculada De reculada De reculada Te vas pa' atrás 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 Te vas pa' atrás, de reculada, sí, sí, de reculada Sí, sí, de reculada Ja, ja, de reculada Ja, ja, de reculada Ja, ja, de reculada Hay un sonidito que me hace librar Sobre toda la mañana cuando voy a trabajar Y hoy ya lo tienen como su despertador Porque desde las cinco cada rato ahí está Ahí va caminando y lo miran pasar Con canasto en la cabeza muy atento a donde va Todos traen su estilo, lo hace diferenciar Hablo el bolillero que comienza a gritar Ahí viene el bolillero 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 También por la noche lo miran pasar Van deprisa y ya se van a descansar Así cada día no puede faltar De mañana o de noche pero siempre escucharás Ahí va caminando y lo miran pasar Con canasto en la cabeza muy atento a donde va Todos traen su estilo, lo hace diferenciar Hablo del bolillero que comienza a gritar Ahí viene el bolillero Ahí viene el bolillero ¡Gracias! Ahí viene el bolillero ¡Suscríbete al canal! No quisiera encontrar mi camino, una blanca que me despreció No quisiera encontrar mi camino, una blanca que me despreció Y me dijo que yo era muy negro, no le digas siquiera un adiós Y me dijo que yo era muy negro, no le digas siquiera un adiós Como supe que fue de ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Como supe que fue de ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Luego tuvo un fracaso en la blanca, se buscó no más cretos que yo Luego tuvo un fracaso en la blanca, se buscó no más cretos que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más creto que yo Y es que nunca se debe decir, desagua yo no beberé Y es que nunca se debe decir, desagua yo no beberé El supremo lo lleva con sed, de esa misma lo debe beber Como supe que fue en ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Como supe que fue en ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Luego tuvo un fracaso en la blanca, se buscó uno más creto que yo Luego tuvo un fracaso en la blanca, se buscó uno más creto que yo Se buscó, se buscó uno más creto que yo Música Como supe que fue en ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Como supe que fue en ignorancia, ni siquiera ni rabia me dio Luego tuvo un fracaso en la blanca, se buscó uno más creto que yo Luego tuvo un fracaso en la blanca, se buscó uno más creto que yo Se buscó, se buscó uno más creto que yo Se buscó, se buscó uno más creto que yo Se buscó, se buscó, se buscó uno más creto que yo Música 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 Ahora sí lo vamos a intentar Y haremos un ritmo y todo un dicho muy popular Bien dice la gente de manera singular Está bien sabrosito y lo vamos a entonar Cuando una vecina reclama a la otra Pulanita dice tu marido que te engaña No, no, no le crea, no le crea, no le crea Ella indignada le gritaba así Una cachetada que te voy a dar Muy segurito que te va a tronar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Una cachetada que te voy a dar Estoy muy seguro que te va a tronar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Ahora sí lo vamos a intentar Y haremos un ritmito de un dicho muy popular Bien dice la gente de manera singular Está bien sabrosito y lo vamos a entonar Cuando una vecina reclama a la otra Pulanita dice tu marido te engaña No, no, no le creas, no le creas, no le creas Ella indignada le gritaba así Una cachetada que te voy a dar Estoy muy seguro que te va a tronar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Música Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Que te va a tronar, que te va a tronar Como chiche la bandera cuando se pone a lavar Música Amigos Buenas noches tengan todos ustedes Reciban el saludo cordial De este amigo y servidor El negro costeño Y a nombre de todos mis compañeros Los que siempre me acompañan Formando esta gran agrupación Del sabor costeño Amigos esta noche venimos Para complacerlos a todos En este gran aniversario Gracias por la invitación Y gracias por la preferencia Traemos para todos ustedes Lo mejor de lo mejor Vamos a abrir con una cumbia sabrosa amigos Grabada Para la marca Najera Music Autoría de un servidor se llama La cumbia ambera Un Opa Un favor Gigantes Bebé de la costa Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando Y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbia pera, es cumbia pera Es cumbia pera, esa mujer es cumbia pera Es cumbia pera, es cumbia pera Es cumbia pera, esa mujer es cumbia pera Ay, 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 ay Por un movimiento negra Ay Y esa cumbia pera Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se me pone contento Es cumbia pera, es cumbia pera Es cumbia pera, esa mujer es cumbia pera Es cumbia pera, es cumbia pera Es cumbia pera, esa mujer es cumbia pera Si, 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 no, 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 no Y ahora El hombre del acordeón mágico ¡Gánchale, negro! ¡Fui, fui, 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 fui! Y mira cómo está bailando Valente Valverde El tiburón ¡Rato! ¡Negra! ¡Ey! ¡Rrrrr! ¡Con sabor! ¡Oye, qué rico! Bueno, amigos Ya se cansaron Tenemos la gente bailadora por ahí Y seguimos complaciendo peticiones para que sigan bailando las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, hombre Tenemos gente de Guerrero por aquí De la Costa Chica También gente de Oaxaca De todo México El Salvador También tenemos gente por aquí de Colombia ¡Ay! Venezuela, Panamá Vamos a enviar este tema para todos ustedes, amigas, amigos, amigas, amigos Aquí estamos en este gran aniversario Tocando para todos ustedes Saludos para todos los compañeros y hermanos de la música que nos acompañan Se llama La Pollera Colorá Gigantes De 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 La Costa ¡Uepa! Cumbia Polombiana Goza la Mencho Ramón ¡Ay! Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va meneando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Es la negra Saramu Y oye caramba Con su pollera colorá Por eso le digo Vente mi negra Con manchar Con su pollera colorá Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorá Pa' allá y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorá Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorá Ay, 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 ay Y mira como la goza Mi paisa Benito Moviéndose Ay, ay, pa' acá Ay, ay, pa' acá Muévete Muévete, hombre Ay, cuando le canto soledad Es que estoy muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Lo mismo sabor a pimienta Y como está recontenta Oye caramba Con su pollera colorá Por eso le digo Vente mi negra Con manchar Con su pollera colorá Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorá Pa' allá y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorá Como sandunguea Como se mueve soledad Con su pollera colorá Y esa es la sabrosura, hombre De la Corrión Guaraqueño ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oyelo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy! Amigos Ya se cansaron No se han cansado las mujeres Bueno, mientras ustedes sigan bailando El negro y su sabor costeño Sigue tocando ¿Y dónde están esas mujeres solteras, hombre? Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Para todos ustedes damas y caballeros Esta canción vamos a dedicársela por ahí a mi amigo Ciro Díaz se llama Si me voy Gigantes de Belacosta Si señor Y si me voy negra, luego regreso ¡Oye! 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 Si me voy Si me voy recuerda que yo volveré ¡Claro! Ruega adiós Ruega adiós que algún día tenga que volver Ruega adiós Ruega adiós que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Ruega adiós que algún día tenga que volver a ver Si, 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 si ¡Oye! ¡Rrrr! ¡Rico! ¡Rica! Y esos chilacos Están bailando Y arriba la mano, mi gente, de Houston ¡Rrrr! ¡Rrrr! Si me voy Si me voy Si me voy recuerda que yo volveré ¡Oye! Ruega adiós Ruega adiós que algún día tenga que volver Si me voy Si me voy recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo ¡Oye! Ahí está, si me voy complacido Mi gran amigo y colega, Ciro Díaz Y estamos mirando cómo está bailando por ahí Sabás Y mi amigo Emilio Román Junto con Doña Carmen Román Mira cómo bailan de sabroso Y seguimos tocando Mientras por ahí el maestro Jaime Mejía le da un tumbadito Con las tumbadoras Venga Amigos Vamos a complacer con este tema para toda la gente de Guerrero y Tierra Caliente Que es por ahí de la misma región Para la región de la Costa Chica, Costa Grande Para mi gente de Michoacán también Arcelia Guerrero Tenemos mucha gente de Guerrero por aquí De Tamaulipas De Nadelaredo, Tamaulipas por ahí Y mira cómo está bailando Miguelito Alarcón Se mueve Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, Miguel ¡Uy! Claro que sí Y continuamos amigos Vamos a ver este tema bonito Para ahorita que estamos en el tiempo de frío Recuerden que viene la Navidad Feliz Navidad para todos ustedes Dos mil diecisiete Se llama El Aguacero ¡Hum! ¡Hum! ¡Échale, Santos! Gigantes Bebé de la Costa Y ese huido ¡Hum! ¡Ay, ay, 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 ay! El Aguacero El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente ya queda muy poco El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está quemando Y el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando Fuerza Oye, no más Con sabor ¡Eso! ¡Ay! Para la costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Para mi costa fui por la mañana Tú sabes compa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sollozando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando ¡Epa! Oye, qué rico Y así se escucha la guitarra Y así se escucha la guitarra Y así se escucha la guitarra Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Me estoy congelando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este Aguacero Me estoy congelando Música Yo soy congelando Música Y nuevamente Música El hombre y el acordeón Sí, sí, sí Ey, 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 ey Ey, 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 ey Nada más y nada menos El negro costo чер Bueno amigos, y seguimos con el ritmo sabroso para todos ustedes Recuerden, aquí estamos tocando y ustedes bailando Celebrando ese gran aniversario en esta noche 15 de diciembre de 2017, para todos ustedes Vamos a saludar para nuestro gran ingeniero de audio Chuy Najera, para todos ustedes Amigos, vamos a ver este tema que viene encabezando en el disco número uno Del negro y su sabor costeño, grabado para la marca Najera Music Para todos ustedes se llama Dos Camisas Ay, 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 ay Y ese bajo dona ¡Ese bajo dona! Gigantex, de 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 la Cuscar Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer me hizo la visita, a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones ¿O quieres que yo te dé también los pantalones? ¿O fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? ¿O seguro te prohibió ponértelas tu señora? Negro contesta Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra Mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas La bola blanca y la negra Y mira como está bailando Toda nuestra gente de Oaxaca y Guerrero ¡Hey! ¡Honduras! Tengo dos camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? Porque es que no te las pones ¿O quieres que yo te dé también los pantalones? ¿O fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? ¿O seguro te prohibió ponértela tu señora? Negro contesta Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Acá ¡Sí, sí, sí, sí! O sea Negra Puede te ofrecer Amigos, ya se cansaron Bueno amigos, como ustedes ya saben Todo lo que comienza termina Nosotros hemos cumplido Una fecha más esta noche Esperando que haya sido del completo agrado Nuestra actuación musical El negro y su sabor costeño Con ustedes Siempre para ustedes damas y caballeros Y no le vamos a decir adiós Sino hasta la próxima Y esperando que no sea la primera Ni la última vez que nos invitan por aquí Amigos, antes de despedirme Quiero presentarles A cada uno de mis elementos Los que forman esta gran agrupación conmigo Amigos, les presento directamente Desde Colombia En las tumbadoras Al maestro Jaime Mejía Sabrosito, sabrosito, sabrosito maestro Continuamos presentándoles Señoras y señores También tenemos Me traje directamente de Honduras A el hombre que toca el güiro La guacharaca de plata Él es Aníbal Mercado Mejor conocido como el Tucán Gracias, gracias Se los quiere mucho Gracias por el apoyo Si señores Y seguimos complaciendo para toda la gente Presentándoles a cada uno de estos grandes músicos Mis compañeros También amigos Trajimos directamente desde Honduras En el platillo Y haciendo los coros altos Por ahí para todos ustedes Les presento a Oscar Rubio Si señor ¡Huepa! Bueno amigos Y seguimos Aquí con ustedes Y mira como está bailando la gente La gente está bailando todavía No, todavía no terminamos Todavía nos faltan Por ahí Está bailando toda mi gente Sabrosa, cumbia, en vera Damas y caballeros Les voy a presentar directamente Desde el estado de Guerrero, México En el bajo traemos A mi gran hermanazo Él es Tona y su bajo ¡Huey! Y por igual señoras y señores Les presento directamente desde El estado de Guerrero Desde San Miguel De Cuiciapa En las tarolas Él es Un gran amigo mío Un hermanazo también Santos Jacobo Y sus tarolas ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno amigos Y ahora Les presento A un gran elemento Como ustedes ya lo están conociendo Y lo conocen Lo trajimos directamente Desde El Salvador ¡Y que viva El Salvador! ¡Denis! ¡El zurdo de la guitarra! Señoras y señores Y aquí un servidor con ustedes Directamente Desde la costa chica oaxaqueña Tocando un poquito de acordeón Y haciendo un poquito de canto Para todos ustedes Vamos a despedirnos Damas y caballeros Por ahí damos las gracias A la empresa que nos invitó A tocar esta noche Y a todo nuestro público Estamos en el mes de diciembre Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2018 Nos vamos Con la cumbia San Puesana ¡Ay! ¡Fuera! Gigantes Bebé de la costa ¡Fuera! ¡Vaya que sabor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira que alegría negra! ¡Ay, ay, 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 ay! La cumbia San Puesana La que baila con ganas La cumbia San Puesana ¡Hey! La que baila con ganas Y esos bajos sabrosos ¡Rrr! ¡Y esas tarolas santos! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Hey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rrr! ¡Ay, ay, 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 ay! La cumbia se fue sana La que baila con panas La cumbia se fue sana La que baila con panas ¡Hey! Gigantes de Derela Costa Bueno amigos Ya nos vamos Muchas gracias Dios le bendiga Y hasta la próxima ¡Hey! 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 ¡Hey!